Me acabé los labios de tantos besos Que puse en tu boca Me acabé los labios de tantos besos que puse en tu boca De tantas caricias mis manos no sienten ya ni lo que tocan Le eché todas las ganas para ver en tu cara siempre una sonrisa No te faltaba nada y medio mundo sabe lo que te quería Y aún así te perdí se acabó de un jalón Me sentí por las nubes y hoy me das el bajón No me diste las gracias pero si es de dolor Y aún así te perdí hoy se vale llorar Da canijo olvidarte ese no era mi plan Pero hasta ese gusto también te voy a dar Los involucrados de Nuevo León Y aún así te perdí se acabó de un jalón Me sentí por las nubes y hoy me das el bajón No me diste las gracias pero si es de dolor Y aún así te perdí hoy se vale llorar Da canijo olvidarte ese no era mi plan Pero hasta ese gusto también te voy a dar ¡Arope y疫ártelo! ¡Arope y destruirlo! ¡Arope y destruirlo! ¡Arope y destruirlo! Y aún así te perdí que el mord